La violencia en nuestro país tristemente va en aumento, tan solo en la capital del país, se reportan cuatro homicidios dolosos al día, las cifras son increíblemente escalofriantes. Un 7.7% más que respecto al segundo semestre del 2017 nos coloca en el año más violento y en la Ciudad de México vivimos el verano más sangriento desde 1997, según apunta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, el Observatorio Nacional dio a conocer su reporte de incidencia delictiva, con respecto al segundo trimestre de 2018, donde indica que los homicidios dolosos y homicidios dolosos con arma de fuego se incrementaron un 13 y 15% respectivamente. En tanto que el homicidio culposo se redujo un 8.4% a nivel nacional. En los últimos tres meses, hubo menos en la Ciudad de México en tanto que en el resto del país aumentaron un 2.6%, de acuerdo a las estadísticas presentadas, los secuestros, los robos a negocios y a transeúntes, se redujeron significativamente. En tanto que revela que el narcomenudeo, es uno de los delitos que cobraron mayor fuerza, incrementándose un 36.8% a nivel nacional y un 120.6% en la capital. La Ciudad de México, sufrió más robos con violencia, robos a casa habitación, violaciones, trata de personas y la categoría otros robos. La zona política con mayor índice de delitos por homicidio fue la delegación Venustiano Carranza, mientras que la tasa de este delito de narcomenudeo fue mayor en la delegación Cuauhtémoc, tres veces la nacional. La delegación Benito Juárez, sufrió la mayor cantidad de robos a habitación. Más allá de las cifras, este informe nos recuerda que son personas las que están muriendo, familias que quedan incompletas y un país con miedo, almohadilla Medueles México.